¡Suscríbete al canal! 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 Es más, te voy a poner falda. Pónganle una falda a la niña. Pónganle una falda alojado. A ver, este es genérico. No lo tenía. Y este es que en el otro canto no tengo super cuantos. Este es genérico, de hecho. Hace tifón. ¿Y niega? Sí, como los tifones. Como todo buen tifón niega. ¿Cómo vi? Vale, ¿dónde está Charizard este que estoy buscando? Déjenme mostrarme los hipos. Hipogenial. Sí. No, el hipo que come. Ah, ya sé cuál. Ah, es tonomales, hijo. ¿Quieres tonomales? Toma muchos tonomales. Otro. El segundo. Pero no me ha dado este. Este de acá. ¿Qué es ese? El machumeta. Es otro tonomale, el machumeta. ¿Cómo machu pichu? Sí. Sí, de hecho, es una ciudad de machu pichu voladora. Machu pichula. Machu pichula voladora. Ay, no, qué asco. Y está el Tula Warrior, que es un atrante de Tula. La Tula Warrior. No, no, qué miedo. Me acabo de imaginar el meme del, este, la cámara me está llevando. Sí. Ahí está. Ahí está. Dijo, ya no, chiqui. Pero sí, mira, es la ciudad de Machu pichu. Ay, qué bonita. Claro, me puedes dar la piedrota, por favor. Esas son piedras, dice. Sí, ahí está. Todos los sexys que te he dado son piedras. No, el Nibiru. Quedan seis. Sí, ahí va, tiene que salir tu Nibiru. Yo lo sé. Nibiru, Nibiru. Manifestemos Nibiru. Manifiestate. No, de esa manifestación no. A ver. Aquí también es una piedra. Ah, sí. Harta piedra. Ciudad de Babilonia. ¿Y dónde está la torre? Caída. Abajo. Pues se supone que el hueco del medio es la torre, ¿no? ¿Tú crees que yo sé de eso? Bueno. Lo único que leí de la Biblia fue... ¿Esto qué es? Creo que ese lo dice. ¿Por qué en otro? No lo sé. Este fue el Apocalipsis. Ah, sí. Ah, bueno. Mira, porque me gusta mucho, pero... ¿Para qué quieres eso aquí? ¿No lo tienes? ¿Me dejas amiguito? No, está en la otra cuenta en la que tiene Apocalipsis. Ah. O sea, ahí está completito. Ajá. Pues, pues mira, no lo sé. Hasta acá, dájate, pequeña. Sí. Ese... Es como de bufón. Así es. ¿Por qué es un sister? Crononauta. Parece un Mothman. Sí. El monolito del... Ah, trae característica. Ay, qué bonito. Bueno, medio así, ¿no? Sí, o sea, parecido, ¿no? Pero... Ajá. O sea, tú lo ves la puchicarta así chiquitita de 10 centímetros, 5 y... Entonces, ¿quién sabe qué chingando será? Ajá, era una moneda ahí. ¿Otro? Una moneda de 10 pesitos, mira. Cinco pesos. Cinco pesos. Cuatro. Vale, danos el trocazo. Y no han salido las tine. No, ¿quiénes necesitan? Yo. Cuando me salga una, cuando me salga una. Ve a la pinchecilla gamer está. Ah. ¿Tiene el masajeador incluido? De prostata. No, de esos no. No sé si es que de esos no. Yo no tengo prostata. Sí quiero una, pero no tengo. Como mi primo cuando se burló de mí porque dijo que no iba a ir a la doctora a ver mi próstata. Ah, sí. Y yo le dije, eso no es malo para ti. Ay. Ay, otro de esos. Otro. Dan dos. Dan dos. Queremos una piedrita, ¿no? No veo brillo chido. Es que se van a piedrar normal. Ay, ah, mira. Pues bueno. Dulce. Dulce. Queda uno. Y en la caja. Un chingo de madre esto. Sí. Me tiene dinero. A lo mejor el de 25 pesos, mira. Un pack. Digo, no, con la minura voy a meter dinero. Dame mi biru aquí. Ya, por favor, el niviru. Yo también voy a tirar por mi biru, pero me voy a tardar un montón. Tengo como 120 g más. Chale. El comunista va a jugar, ¿no? Ajá. Con mis monos ahí con este, con cero de nivel, ahí. Ya tenía ese. Ya lo tenía. Tengo tres, curiosamente. Dos. Bueno, dos. Pero tienes otro anomaly. Sí. Sí, sí, sí. Ahora. Vamos por los mándoros antes de seguir. Ah, reclamar las gemas que tengo en el racón. Sí, sí, sí. Reclamar gemas. Sí, 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 sí. No sé qué tan estuvo buenas las tiradas de estas, este. O sea, no vi ahora si se quejaron de cómo salía. Yo supe de gente que en el... Ah, es más, en Twitter me pusieron que los primeros dos o tres le salió el niviru y reinició. 6.700. ¿Qué es lo que se va a hacer ayer, viste? ¿Cuál es lo que llegó a la caja? La selección antier, creo, y la caja a la caja ayer. Ayer no podía. Bueno. Ah, sí, yo sé. Este, ahora... Y yo no tenía gemas. Ah, mira, chica, la cachita ni se juega. O sea, se juega la otra. Ah. La que te da el nivel. Yo creo que sí, no voy a ir a la caja. Porque con el... No, a ver, deja revisarlo. ¿Con el Pepito? No, digo que van a dar un ticket de ensueño mañana. O bueno, tal vez hoy, si es que esto lo sube a la noche y se pone público en la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, no lo sé. Entonces, ¿qué otra cosa vas a hacer? Sí, o lo no te sumas. La caja del radio faura, porque necesito el... ¿Cómo se llama esta cosa? No lo sé. El de Acámbaro, la figura de Acámbaro. Ah. No dice como dinosaurio chistoso. Ajá. Nice. Ay, yo no encuentro a Charizard aquí. Chacos. Aquí está, Art of Atlantis. La figura de Acámbaro. A ver. Tengo uno de estos. No me salió este cráneo, pero... No lo juegan. Lo que dices es que no aparecía, ¿no? En la lista. Ajá. Aquí dice, si tú controlas un Cronomaly, puedes descartar esta carta de Cementerio de un Cronomaly desde tu deck o Cementerio de la mano. Excepto este mismo. Pues está bueno el efecto, ¿eh? Pues sí. Y este no lo quiero. Este tampoco. Esta tal vez. Ya tengo dos. Está nombrada pa' qué. ¿Cuál? Esta. No, pues no. Bring Control. Ah, no. Yo creo que sí. No es necesario abrir la caja. ¿Y entonces lo vas a volver? Voy a la caja hasta la nueva. Pero antes, especial. Y... Bondols. Aquí está, mira, Kagari. ¡Horra! Ah, sí está, mira. El de Mega. Oye, ¿está bien chido? Pues sí, pero es amable. Y ya ves que no me gustan tanto cómo se ven las figuras así. Sí. Mira la que nunca nadie jamás usó. De Space Stranger. ¿Qué hace? Pues ahí te, sí. Ahorita la leo, ahorita la leo. Ah, no, pues una vez. Shark Caesar. Ok. Ahí está uno, mira. Este es bien chistoso. Sí. Para que fuera este... ¿Por qué abrí el bondol? Le hubiera dado manual y le iniciaba. Pues porque no sabías. Pues sí. ¿Por qué? Porque querías tomar a Kagari, ¿no? Ah, sí, sí, sí. No, aquí no. Kagari es el bondol, pero... Ah. Aquí viene la... Engage. Pues, ¿cuál? Y eso sí voy a necesitar tres, yo creo. Pues ya no lo sé. Y viene aquí, ¿no? Ah, no sé esta cosa. Bueno. El cáncer. Sí. Este ni si usa pinche cosa fea. Sí, ah, sí. Ahorita te lo leo. Eh, no sé. Es que ya es que prefieren dejar al link normal porque lo protege el asunto. Y ese es el defecto. Ay, sí, porque lo destruyes. Regresa y te destruye en algo. Sí. Es que no se hagan de jaja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oye, destruy la chingadera a su abuela. 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 Son cuernos. Pensé que tenía cerebrito así como esos peces que tienen así su cerebro abultado. Bueno, sus protuberancias. Qué bueno que no. Eso sería mucho asco. Ya lo tengo que tener cuernitos. Y qué es una serpiente morina, no me digas. Sí, eh. No sé. Pez. Pez. ¿Ven la carta que se llama el pez y que sea tipo pez? No. Hay que se llame pez de tal tal, como el pez de siete colores. A ver, ¿dónde está? Bueno. Ah, bueno. Un dragón muerto. Ah, no. Pobrecito. Y este güey. Mientras tú controles un monstruo boca arriba que no sea de efecto, tu oponente... Monstruos que tu oponente no pueden seleccionar. Monstruos de efecto para ataques. A ver, pasó la convita en la moto fea. Mientras controles un monstruo que no sea de efecto, tu oponente no puede seleccionar a monstruos de efecto que controles para ataques. Además, tu oponente no puede seleccionarlos con efectos de carta. Defectos rápidos puedes seleccionar un monstruo de efecto que tu oponente controles y convocas especialmente una ficha 4... Nivel 4-0-0. Bueno, con interrogación. Su ataque se convierte en el ataque del monstruo seleccionado. Bueno, pues sí, ¿no? Porque te crea el token y el token es vainilla. Muy bien, entonces el otro bóndolo. Eh, que diga no. Es el de las chips. ¿De las papas? Sí, de las papas. ¿De las papas son los papas? Papas. Sí. Ya, de limón. Ah, ahorita le mandé papas de limón con los de la tienda. Les dije, ¿pueden enviar esto a este domicilio? Y le pedí papas. Unas papas. Ayer, ¿no? Antier. Antier. Unas papas. Sí, yo no tomé papas. Ay, no me gustan la que tipo de dos peces. Ay, chistosos. No, no me gustan. Es que no hay nada que me guste. Un oso en chiquete. Cosa cuida. Bueno, sí, se la canto. Ah, sí, se la canto. Pinche se la canto que no lo he sacado. Ay, perdón. Che se la canto, no lo he sacado en Master View. A ver, no pasa nada con los de los de la tienda. Después de un minuto. Ay, digamos en un minuto de cine. Pues de todos modos. Pero sí, ya no lo caracté. Ni me acuerdo para qué lo quería. Ah, sí, para el goti. Sí. Y acabé sacándolo. Bueno, acabé deshaciendo todos los goti. Excepto me quedé un síncrono y no me acuerdo que otra cosa. También lo decía ese pinche goti. Sí, se ve una imagen a Facebook que decía Y nunca entendí tu mecánica. Ni un poquito. Sí. Ay, qué verga. Me va a salir el pinche cucaracho. Ese no sé qué es su hormiga. ¿Cuál? Este gü. Ah, qué bonito. ¿Cómo se llaman sus hormigas de Antman? Antony. Ah, Antony. Es Antony. Oh, no. Antony. Ahora recuerdo que se murió. Sí. ¿Qué te diste? Ahora sí encajas. Debes comprar. Ahorita tengo cinco mil. Sí, sí sale. Ay, mira. Aquí dice que en Walmart cuesta... Nada. ¡Ándale! ¿Cuánto cuesta? No dice. Bueno, sí. Aparte de la hormiga me sale esta mona, la Supay. Pues chance hasta el del quink-quink. Ah. A ver, diez. Sí, sí, diez. Sí, es serio que sí. No dice cuánto cuesta. No. No quiero saber cuánto cuesta. Cuando no dices porque no están disponibles. No me importa. Quería saber cuánto costaba. A ver, vamos a poner aquí. Juguete de construcción mega Pokémon Charizard movimiento. ¿Qué es lo que dice? Juguete de construcción mega Pokémon Charizard. A ver qué sale. En su nombre. No, le voy a poner costo. Ah. Preciazo. Ah, sí. En el trabajo tenemos unas etiquetas que se llaman preciazo, que es donde aparecen los descuentos y yo así de... ¿Qué? Preciazo. ¿Sí? Y así las pides. ¿Me da un preciazo? ¿Me da un preciazo? Sí. Ah, ya, ya. Decidió mucho, ¿no? Ah, mira. Bien. Una cronoma. Esperanza Gryph. Mil seiscientos pesitos en Amazon. Ay, pero. Es que no más se van a ver qué tanto cuesta ahí en el trabajo. Bien. A ver, ¿por qué estoy abriendo cajas con este güey? No sé. No, eso se me va a empujar el patrón. Sí. De volver. No, pero si quiero lo cronoma. Ah. Sería con el... Con el suavecito este. Con el suavecito. Esta chamba. Con el Femboy. Otro. Ah, sí. Pero ese sí me cae bien. No es como el Fadebailer. El Fadebailer que le quite el efecto a mi rubia. No es como el Fadebailer. Ay, me salí. Qué bonito pajarito, dice. Sería una lástima que no hiciera nada. Es mi amor. Pajarito, qué bonito. ¡Ah! Me está picando, verdad. ¡Ah! No tengo problema cuando le quito el efecto a la guillermo. Y se queda paradito en el campo cuando tengo la trampa de las artillas. Pero... Pero Rubina es agua, ¿no? Es agua. A ver, ese iniciador es agua, pinche de trolo. Sí. No importa el amor. Hablando de... Está horrible este güey. Que tiene patas de cuchillo. ¿Y cuál es la cabeza? Ah, ya le di la cabeza. Sí. Ah, es que es esa como mantarraya rara, ¿no? Es el... Es el Rey Lancer de... Es el Utopía y el Rey Lancer. Está bien, amigo. ¿Me llamabas, muchachos? Ay, justamente lo estaba pensando. Que no salga el cabrón y ahí viene. Ay, no. Sí. Algo me dice que voy a... Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor sacamos por lo menos dos copias de cada cosa. Otro Rey Lancer. Es caja chica, no puede salir otro. La magia del sol libre con la vida. Ahí está. Bueno, esa nada más se lleva una. Está bien. ¿Tienes una? Pues voy a reiniciar. ¿Te ha quedado de salir una? Voy a reiniciar y tal vez salga y ya. Pues felicidades. La única que está entonces por habilidad ya es... Ninguna. Bueno, de las principales, ¿no? Ay, mira, Overlay Network. Qué bien. No sé. No, qué mal, mucha cosa. Pues, no sé. ¿Tú crees que el juego existe en Duel Links? No, ¿verdad? No. Y el de Jaja, sí. No. No, no juego. Le da más sincro. Link. Sí, de repente con el Jaja. Sí. Ajá, pero hay sincro. Bueno, no, sí. No. No. No, no. No, no. Mira a su perrito. Perrito dragón. Es que parece un perrito. El White Dragonzor. Yes. Me encanta que lo está aventando así. Claro. ¿Quién no le tiene miedo a esas cosas? Mira. Que es puras, abrazable, adorable, blanquito. Obviamente alguien debe tenerle miedo. Sí. Míralo. Se cae de maldad. ¡Maldad! Incomensura alemanta. Double fin shark. Yes. Este es otro, ¿verdad? ¿No es este mismo? ¿Es el mismo, no? No, este es... ¿Tiene un mismo, no? Hay uno que es como un... Como un plesiosaurio. Es ese, creo. A menos que este cabrón lo mate y luego se volvió el otro. Y es que los women en japonés son Phantom Dragon o una cosa así. Ah, pobrecito. Espero que no. Estaba pensando... Estaba escuchando en el trabajo. Porque ponen música de ambiente y salió la canción de Selina, la de abajo del mar. Bajo de... Ajá. Hay la corona. Y dicen que no comen pesos. Y es así de... Es cierto, era un reino cercano al mar. ¿Qué es lo que estaba comiendo Ariel el día que estaba en la escena que se estaba peinando el pelo con el tenedor? ¿Peces? Camarones. No sé. No lo sé. Pero así la canción dice que no comen peces abajo del mar. Ajá. ¿Siempre no te comes a tus congéneres? No. ¿Qué es como en Ariel? Pinche Ariel. Sí, de la tiene privilegios. Huay, sí, can. ¿De eso la puede hacer caníbal? Sí. Es narco, supongo que entonces. Sí. Pues mira, para tener que contar de todo el mar, supongo que sus cosas sucias debió de hacer. No creo que el cantero de todo el mar debe ser ahí de... Su pinche reino nomás. Juliado. No, porque llega a México y se lo maté a Chac. Ah, este era su país. El Chac. Tiran su estatua. Pónganme una estatua por el gran logro de no convertir a mi hija en espuma de mar y hacerla humana. Y el Chac. Y el Chac. No es el puto. La verga. Es magia. Magia Pokémon. ¿Qué es eso? Ja, 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 ja. Ah, ya, por favor, te donami, deje de hacer todo el agente. Oblígame. Sobra su país. 28 quedan 4 sí 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 sacó todas pero la cosa es darle la segunda vuelta no sí devuelve me falta la magia sin devolver la morra ahí viene y viene y viene y viene y viene y viene y viene que es esto porque yo me salió cara para más placer sí ah pues ten 25 auxilio ahí viene ya tu morra tu magia chida 25 las tres si por si no lleve reiniciado desde que salió la trampa con un mal y yo creo y las otras cuantas van tres también uno o dos que no he visto el que está llevando tres es el acámbaro porque protege y revive y así no tiene carita es un monstruo de efecto ay le había dado 10 y no venía en 10 viste hijos de no es y no me la he visto no me ha hecho más perdido no estaría siendo estas tonterías no me hubiera detenido de que vamos a craftear las Cállate, estoy intentando dar de miedo al juego Ah, sí Ya, suelta esa mágica, por favor No, no, la va a soltar Te la va a fondear Ay, chale Digo, no es como que quiera que te la fondeen, ¿no? Pero ahí va No, es uno de estos dos tontos Cuánto, un blanco Bueno, no armas otra vez No Ah, eso son varias cajas, ¿no? Es una caja grande ¿Necesitas tres de qué, de conejito? De todo Ah, pues entonces no lo armes Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Gracias Bueno, te quedaste a ocho Ah, siete Uy, tienes una Sería una lástima que te hubieras seguir usando la habilidad mejor Me mataría con la habilidad, bueno, pues que no Mira, yo no sé Que como te la añado y no puedes jugar la cuarenta Y en un deck que le quieres robar la rey, pues como que sí está feo Ah, pues vamos a darle estos últimos cuarenta sobres Upsi Que solo que le incluyen Estas fotos de vida se ponen a hacer lo dijo Tratando de conseguir la carta Así es Dijo, usted tiene los sombras Sí Con una sierra de energía Yes De energía Es lo que le decía otra vez, o sea, es así de A ver, en japonés te corta las patas, te quedas ahí desangrándote En inglés tu mente se va a una dimensión de tortura y sufrimiento eterno No, pues sí Gracias, Orkid Qué ganga Sí ¿Tú de nuevo? Hola Ahí va algo, ahí va algo Y Ándale carita No, salió carita No Muchos curiosos baiteadores Hijos del maíz Así son Te dije que utilizarías al jefe Para los mil quines, ¿qué caras? Está bien Nada más Sí Le dije, debías utilizar el jefe Sí, uno no salió nada cronomali No Yo digo que con Caiba salen generalmente más cosas Sí, están, mira Hola Qué bonito es Caiba Cónica de batalla ¿Por qué está mal el deck? Y tú recopárate por tu deck Es que sale con él Ay, también mi deck de este El roque también aparece en un cuadrito Un tengulito Van a ser por las cosas que me dieron a Teresa y a uno Pues mira, no se han revisado Pero fue así de Oigan A ver Bien Caiba Bien, así Pero Pero no es nada que quiero Ojalá que sí No, es que hay Pues tal Ah, y el acámbaro Acámbaro, acámbaro, por favor Ah, demonios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Mira No, te dije que te llegas a hacer Desde un inicio Tendrías mejor tu oportunidad Pero no Me acuerdo tu oportunidad De sacar más pescados brillantes Sí ¿Ves? Es tu trampa cronomali No Ah, mira Ya me dio un campo Ya me dio Las trampas Ya lo armo Pues ya Qué chingado Te dije Saca el jefe El jefe tiene más cosas Ay, no, no Voy a grabar a chicos A ver si Ay, cielos Jefe Es el jefe Cielos Qué basado Podría reiniciar Justo ahora Ah, pero el campo Nadie Chinga su madre El campo El campo ¿Cuál campo? El de los espirales Ah, no Pero no ha salido La figura de cámara No puedo reiniciar Sí, podrías Pero Si me dieran ganas Utiliza el jefe Nada No No Chicos Porque necesito El otro No No Ya Ya Me dio y más 500 a la ley que esté bueno por ti se quedan mal me han dado tan mal y se ven sus juntas y te salió la otra cosa que te importaba más lo malo es que si pones la la en la que no puedes llevarla y por eso no creo que los cuales se llevan de esta y por satélite no sé donde le caiba dijo que vaya a mí me revé todo tu cargadero ya chame ya me voy ya me voy a dormir un rato explícate en este mantenimiento con permiso hay una magia overlay network qué hace eso le quitan materiales y los convoca a ver como la trampa a castigo los efectos seleccionó el monstruo que controles convoca especialmente el monstruo con el mismo nivel desde tu mano cementerio en posición de defensa pero los efectos no puedes convocar especialmente monstruos desde el extra de que esto es para qué seleccionó un monstruo que sí que controles ayer una carta de las que tiene acopladas a la mano bueno este segundo punto está bueno ya no te lo como especialmente para tardar lo voy a bajar y así mhm podría ser peor eso será las últimas 500 aquí bueno no quieres tener su vida de acá en barro pedo por favor no, si es cosas rurales no, no las quiero jajaja no sé qué hay nada que se caiba jajaja jajaja un dinoperro un dinoperro un dinoperro porque tu no eres un dinogato choco de tu este cochorrol que bonita que de chocorrol eres una señora gordita jajaja jajaja a ver, ándale caiba suelta las cosas llega tu maletín lleno de cartas caiba por favor vainillas llenas horribles de ahí jajaja una decima nada bueno no estuvo tan mal pudo haber sido peor jajaja 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 tampoco estoy tan lejos ya ¿y tienes dos en glitch? si eso estuvo bueno creo que es lo más importante que al menos tienes dos jajaja si porque se lo puede empezar a jugar ya el este ya con caramba lo voy acabando de mal jajaja donde oculta te escribió mero jajaja jajaja no se metí a preguntar en la bota jajaja jajaja pues bueno muchas gracias por haber venido a ver esta humillación oh 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 y el brócoli mágico y el brócoli mágico jajaja jajaja no te conté no yo estaba viendo un video donde te estaban diciendo como hacer este mantequilla mágica con brócoli y yo de verdad pensé que era brócoli mágico sí pero utilizando un brócoli para el video porque fue en facebook para que FIS no le bajara el video jajaja 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 Gracias por ver el video.